el resultado de la votación es infinito treinta y nueve votos, cada voto, cero votos en contra, cero aceptos a la ley de protección, asociación y sanción de la violencia familiar para el Estado de Puebla, a la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Puebla, al código civil para el Estado libre y ciudadano de Puebla, y al código penal del Estado libre y ciudadano de Puebla, en materia de violencia vicaria, envíese la multa ejecutiva del Estado para su comunicación en el periodo oficial del Estado. Enhorabuena. Gracias.